En este momento estamos acá en un taller de Windows Phone y los estudiantes, las personas que están aquí asistentes, están trabajando, creando una aplicación para Windows Phone porque tenemos un reto en Boyacá y el sábado deben entregar una aplicación para ganarse un teléfono con Windows Phone. Mi punto de vista es que estos escenarios deberían ser más repetitivos en esta y en otras ciudades porque son una oportunidad para que los muchachos aprendan, para que estén ahí con personas que tienen conocimiento y que les pueden ayudar a enfocar sus emprendimientos y además que les llevan como el entusiasmo. A veces cuando te quedas solo en la academia de pronto tú tienes tu entusiasmo pero necesitas algo más. Entonces hay personas que han tenido emprendimientos exitosos o no que les pueden ayudar mucho a ellos a tener mejores iniciativas y a proyectar sus emprendimientos. Primero el gobierno, para muchos de nosotros que llevamos años trabajando con comunidades de desarrollo, ver al gobierno enfocado en apoyar a todos los que tienen iniciativa de aprender tecnología es muy importante porque eso nos hace la vida más fácil a todos. En la academia, en la empresa, tener más recursos para las personas, más recursos disponibles para que se puedan actualizar, para que no pierdan vigencia su conocimiento es muy importante. Igual las entidades que apoyan, las entidades privadas que están apoyando y que apoyan ese tipo de espacios, lo que hacen es simplemente hacer que el ecosistema siga creciendo y que como país podamos seguir teniendo muchas más oportunidades. Lo prioritario es el escenario, para mí aunque tenemos muchos escenarios de tecnología y estamos como en este aprendiendo, la gente debería aprovechar muchísimo las asesorías de emprendimiento que se están dando. Con APSCO, por ejemplo, con las personas de Vaira que vienen a explicarles cómo generar sus emprendimientos porque de nada sirve que ganes todo ese conocimiento y igual te vayas para tu casa y no generes ninguna acción para nadie. La idea es que las personas que vienen acá, además de aprender conocimiento técnico, que es lo que no se había hecho, generen emprendimientos y ayuden a la sociedad con todas las cosas que crean. Yo creo que el país después de toda esta inversión que se está haciendo va a mostrarse de una forma más diferente. No solo las ciudades principales van a tener esa proyección de que su gente genere productos de software, como lo decían ayer en la inauguración, sino que en muchas ciudades existe potencial para que las personas ayuden desde ahí a sus propias comunidades o por qué no para que desde Colombia se muestre el talento que hay y se generen aplicaciones de talla mundial que dejen a Colombia excelente como país. No excelente, o sea, la participación de los muchachos es excelente, el interés, están ahí, están como constantemente interesados, de hecho, por saber de todo. Va a ser un poco difícil que aprendan de todo, pero al menos se van a empapar de todo un poco y ya luego a elegir qué es lo que quieren hacer.